Hola que tal amigos, bienvenidos a esta explicación actualizada de como instalar JW Library en tu Mac con el procesador M1. Si ya viste mi primer video sobre JW Library, te habrás dado cuenta de que al poco tiempo de publicarlo, ese método dejó de funcionar. Específicamente, no funciona con la versión 11.4 y versiones posteriores. Pues como puedes ver aquí, tengo la versión 11.5.2 con el procesador M1. Ahora te voy a enseñar como instalar JW Library si tienes el mismo sistema. Lo primero que vamos a hacer es enlazar el Mac con un sitio que se llama AppDB. En el navegador vamos a ir a appdb.to diagonal link. También puedes hallar este enlace en la descripción de este video. Para enlazar, solo tienes que meter tu correo electrónico y selecciona el botón azul. Al enlazar, se descargará un perfil del sitio. Selecciona permitir. Puede que veas esta notificación, pero si no la ves, está bien. Solo tienes que abrir tus preferencias y selecciona perfiles. Aquí vas a ver el perfil que acabas de descargar. Selecciona instalar. Selecciona instalar otra vez y una vez más. Tendrás que escribir la contraseña de tu Mac. Aquí nos indica que el enlace se ha verificado. Ahora vamos a volver a la página de AppDB. Selecciona el botón azul con el nombre de tu Mac y selecciona Configure Features. En esta página hay dos preferencias que vamos a cambiar. Primero, busca esta opción para obligar instalaciones al sistema y selecciona sí. También busca esta opción para apagar la protección contra la instalación de aplicaciones revocadas y selecciona sí. Eso es todo por lo pronto. En unos minutos vamos a volver a esta página, pero por ahora no olvides guardar tus cambios. Ahora vamos a instalar una aplicación que se llama Rickpactor. Abre otra ventana en el navegador y escribe la dirección. Hallarás el enlace directo en la descripción de este video. Selecciona este botón para descargar. Cuando termine la descarga, abre el archivo. Para instalar la aplicación, solo arrastrala a la carpeta de aplicaciones. Cuando la quieras abrir por primera vez, te va a preguntar si estás seguro. Solo tienes que seleccionar abrir. Cuando se abra, vas a ver esta ventana. Ahora vamos a dejar esta ventana por un momento. El siguiente paso va a requerir una cuenta de Apple. Yo te recomiendo que no uses tu cuenta normal para esto. Si tienes acceso a otra cuenta inactiva, la puedes usar para esto o puedes crear una cuenta nueva que solo usarás para instalar JW Library. En tu iPhone o tu iPad, abre Configuración. Ve a Contactos y selecciona Cuentas. Luego selecciona Agregar cuentas. Selecciona iCloud y luego crea un nuevo Apple ID. Anota tu nuevo Apple ID y contraseña. Cuando termines de crear tu nueva cuenta, aparecerá aquí. Asegúrate de que todas las opciones de sincronización estén apagadas. Ahora vamos a regresar a la página de AppDB. Escribe el Apple ID y contraseña que acabas de crear y luego guarda los cambios. Escribe aquí el código que se envió a tus otros dispositivos. Ahora vamos a descargar JW Library de AppDB. Si no te aparece en la página inicial, lo puedes buscar. Vamos a seleccionar el botón para instalar. Aparece esta notificación que dice que se va a descargar. Podemos ver el estado de la descarga seleccionando el botón azul y luego View Device Status. Aquí vamos a seleccionar Install vía Rig Pactor. Ahora si regresamos a Rig Pactor, podemos ver que se está descargando e instalando. Vamos a seleccionar el botón azul y luego guarda el botón azul. Ahora vamos a seleccionar la aplicación. Está bien. Eso quiere decir que ya está instalada. Ahora hay que darle el permiso para abrir. Vamos a abrir las preferencias del sistema y vamos a Seguridad y Privacidad. Aquí vas a notar que no se le permitió abrir a JW Library. Selecciona Abrir de todos modos. Selecciona Abrir. Y ahí está. Vamos a abrir Preferencias del sistema y seleccionar Perfiles. Selecciona AppDB Device Link y luego selecciona Restar. Selecciona Eliminar. Escribe tu contraseña para tu Mac. Y ya. Y para borrar la aplicación Rig Pactor, solo arrastrala desde aplicaciones a la basura. Ahora tienes JW Library en tu Mac con el procesador M1 en la versión 11.5.2 de Big Sur. Gracias por ver este video. Espero que te sirva más que el otro que hice unos meses atrás. No olvides suscribirte para más videos como este. Hasta la próxima.